Es decir, el señor Hugo Yasky. ¿Cómo estás, Hugo? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nancy. Bien. Bueno. A ver, ¿por qué se para mañana? Porque tenemos una indigencia que es más alta que la que tuvimos en plena pandemia, porque hay cientos de miles de despidos en la construcción, en la metalúrgica, en el sector público, porque hay un decreto que todavía tiene vigencia, no para el área laboral, la reforma laboral que dio mi ley, quedó parada, pero hay un decreto de necesidad y urgencia, una ley de base, que convierta al país en una guarida fiscal, que entrega los recursos naturales, que privatiza empresas, porque hay montándose una legislación represiva para convertir a la Argentina en un país donde los sindicatos van a estar bajo esta del sitio y porque crece la miseria al mismo ritmo que se concentra la riqueza en las manos de los cinco o seis vivos que están esponsoreando la ley, que son los que le pasan la letra del DNU y de la ley esta que quieren aprobar. Bueno, más que convencido, digamos, de las razones. Y me olvidé de algo muy importante, el desastre que están haciendo con los jubilados y el desastre que están haciendo con los medicamentos oncológicos y otros que le están produciendo una tragedia a muchas familias de la Argentina. Sí, eso queda claro. Decime una cosa, Hugo, ¿percibís, digamos, hoy más acompañamiento a este paro que el que tuvo el paro del 24 de enero? Sí, sí, yo creo que hoy la situación empieza a notarse un cambio en el humor social que, digamos, muchos incluso de los que votaron a mi ley oigo en el paro absolutamente convencido. Y creo que eso se nota en la calle, se notó en la marcha universitaria. Ayer, en la marcha que se hizo ahí, se cree la Quinta de Olivos, me comentaban quienes estuvieron, mucha gente en la calle, mucha gente desde los departamentos, lo viendo, y estamos hablando de la Quinta de Olivos, de un barrio con gente... De clase media. Sí, eso es cierto. Yo hablé ayer con Beriboni y me comentó eso, me decía que les llamaba la atención cómo la gente se asomaba de los negocios y todo esto como para alentarlos. Sí, sí, notable. Creo que está habiendo un cambio, yo te diría, en el último mes y medio, que es notable. Ahora, decime una cosa, Hugo, la percepción que uno tiene es que este gobierno en principio no escucha, ¿no? Y hoy, que me tocó, digamos, debatir este tema con gente que quizás no está tan ideologizada, ni tan politizada, y que tiene la sensación de que como el paro también implica a los medios de transporte, la gente está rehén y solo puede parar, porque al no poder, digamos, movilizarse, no puede elegir si para o no para, sino que para porque, bueno, no tiene colectivo para viajar, ¿no? Porque esta gente también existe, digamos, y son bastantes, digamos, si no, Milain no hubiera ganado las elecciones, y eso está clarísimo. ¿Qué se le dice a aquel que te pregunta, bueno, ¿para qué parar si al final no cambia nada? No, las cosas, lo demuestra la historia, las cosas siempre cambian. Nada cambia automáticamente, no es que apretar una perilla de paro y hace clic y cambia la realidad. Pero si en la Argentina no hubiese habido paros, no hubiese habido los cambios que hubo, que posibilitaron recuperar la democracia, recuperar derechos, hacer que la escuela pública no fuera privatizada, que no fuera privatizada la salud, todo eso estuvo en juego. Y los que lo defendimos, fuimos siempre los trabajadores. Mañana hay mucha gente que por ahí no le gustan los dirigentes que convocamos al paro, pero también está la gente que aún no gustándole las caras de los que lo convocan a parar, va a parar. Eso también van a estar. Van a estar los que hubiesen querido ir y no van a poder llegar y van a estar los que dicen, mirá, estos que me convocan, la verdad que no me gustan. O no me representan. No me representan, pero sí me representa el reclamo. Por eso, fíjate que en muchas encuestas de opinión que estuve viendo, vos la habrás visto, mayoritariamente la gente está de acuerdo con lo que se demanda. Pero mucha gente está, dos terceras partes. Después cuando le preguntan si está de acuerdo con el paro, ahí bajamos a la mitad. Pero dos terceras partes te dicen lo que están pidiendo es justo. Claro, totalmente. Decime algo, Hugo, ¿tenés estimaciones, digamos, de cantidad de gente que ha perdido el trabajo en los últimos tiempos? Y mirá, ayer en la reunión con los senadores, Gerardo Martínez dio un dato muy preciso. En la construcción, por obra pública y también por caída de la actividad privada, 100.000 trabajadores afiliados a la búsqueda dejaron de hacerlo. Y les quedan 380.000, vos fíjate lo que es. Y de cada trabajo de la construcción, por efecto dominó, hay dos empleos indirectos que se pierden. Hoy en la tapa de los diarios hablan de 300.000 en el sector metalúrgico y la posibilidad de que eso se convierta en una avalancha de speed. Queda clarísimo, queda clarísimo. Hugo Yasky, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Siempre Noticias. Radio 10.